Mira, te extraño, estamos muy lejos. Alguien soñé que vienes aquí, hoy desperté, preferiría dormir. Sueño con tenerte junto a mí. Sueño con tenerte junto a mí. Sueño con tenerte junto a mí. Hoy vivo feliz. Hoy desperté y vi que no es así. Sueño con soñar, sueño para vivir. Sueño con tenerte junto a mí. Juntos los dos, cerquita mi amor. Sueño con tenerte junto a mí. Juntos los dos, cerquita mi amor. Sueño con tenerte junto a mí. Juntos los dos, cerquita mi amor. Sueño con tenerte junto a mí. Juntos los dos. Si la vida es un sueño. Yo prefiero no despertar. Si la vida es un sueño. Prefiero no despertar. Si la vida es un sueño. Si la vida es un sueño. Yo prefiero no despertar. Si la vida es un sueño. Yo prefiero no despertar. Cierre. No, qué r郎. No. ¡Gracias!